TNORadio Alejandro Nieves y Rafael Nieves quienes hablan Hoy vamos a conversar sobre el desarrollo económico Una de las cosas que De los temas que nos han pedido Y que por supuesto es de mucho interés Es de mucho interés Sobre todo vistas las condiciones En que algunos países viven Hay diversas hipótesis en cuanto a esto Hay una interesante Un investigador de apellido Gersenrunk Que menciona que De acuerdo a la evidencia histórica De la economía sobre todo europea Existen ritmos evolutivos Del producto interno bruto Es decir, de todos aquellos bienes y servicios Que produce una economía Y esto lo vemos en diversos países Específicamente en los países Petroleros De una manera dramática en este tiempo Inclusive comentábamos en programas anteriores El caso de Arabia Saudita Donde efectivamente En este momento Este país está realizando varios ajustes económicos Pero por supuesto Tienen A diferencia de otros países Bastantes Ahorros e inversiones Nacionales e internacionales Que le permiten Cruzar momentos difíciles De la economía mundial Y los ciclos que particularmente está viviendo En este momento Arabia Saudita Y lo coloco como ejemplo Por año Como modelo interesante Siendo un país Petrolero En este modelo que De este especialista Él menciona Que cuanto más atrasada Esté la economía Del país considerado Más acentuada Será Su repentina tendencia A la industrialización A gran escala Esto en términos porcentuales Por ejemplo Si un país Está en cero A nivel de industrialización Por supuesto Incluir unidades económicas Industrializadas Bueno El crecimiento Es más que proporcional Entonces La Función Económica Y el tema del desarrollo Funciona A través de la producción